¡Suscríbete! ¡Recarga! 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 ¡Mirad! ¡Subid la escalera! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¡Me voy recargando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Bajad las escaleras! ¡Para de una vez! ¡Mirad eso! ¡He de recargar! ¡Cargando! ¡Shh! ¡Me voy a una vez! ¡Recarga! ¡Mirad! ¡Recarga! ¡Alecha! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Por aquí! ¡Cargando! ¡Adrenalina, para aquí! ¡Recarga! ¡Mirad esta mierda! ¡Márrala muy bien! ¡Apidado! ¡Márrala muy bien! ¡Márrala muy bien! ¡Márrala muy bien! ¡Ey! ¡Por Rico! ¡Rencargando! ¡Pander! ¡Tenemos bombas aquí! ¡Voy a recargar! ¡Ojito! ¡Estoy cargando! ¡Caranjado! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Debo recargar! ¡Recarga! ¡No te narices! ¡Crees que estás disparando! ¡Cargando! ¡Luz puede apagarte en un zombie! ¡Crees que estás disparando! ¡Abre sobre él y! ¡Rebarba! ¡Aquí! ¡Combra la esquina! ¡Va! ¡Un rebringue! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Avenida! ¡Coco un bote de bombas! ¡Seguro! ¿Estáis ahí? ¡Venido por mí! ¡Lanter Tonales! ¡Recarga! ¡Pistolas! ¡Atentos! ¡Lanteros! 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 ¡Cargando! ¡Oh no! ¡A mí no me desigua! ¡Suscríbete al canal! ¡Carga! ¡Cargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!